Haciendo el conocimiento que la Gerencia de Transportes está en una persecución, lo cual es totalmente falso, incorrecto. Lo que nosotros estamos es tratando de combatir la informalidad, y eso ha sido siempre el camino que nos hemos trazado. Esa informalidad implica que hay unidades de transporte que no tienen ningún tipo de autorización de parte de la municipalidad y que incluso están tragriendo normas elementales, como por ejemplo respetar las zonas rígidas. Vean ustedes en Imperial, que está postado, lleno de taxistas en plena plaza de armas, y encima muchos de ellos son informales. Entonces nosotros continuamos haciendo los operativos, hace unos días hemos estado en horas de la noche, 10 de la noche en el Ovalo Bolognese, con los regidores Arturo Chávez y Alan Juárez, con los amigos del escuadrón de emergencia, haciendo los operativos. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos, para un poco paliar la informalidad que existe. A raíz de eso los taxistas han venido, han conversado conmigo, por el tema de sus paraderos. Lamentablemente la ordenanza 12 del 2005 no permite tener paraderos, o darles unos paraderos para que puedan ellos estacionarse. Pero ya hemos quedado, hemos llegado a un acuerdo, porque había un problema con las empresas de Quilmaná, en Tubus, Aetiza y Tres Estrellas, había habido ya enfrentamientos, y hemos quedado en una solución, creo que es a la Mónica. Nosotros voy a esperar que ellos, los amigos taxistas, me pidan, yo les otorgo una autorización provisional, entre las calles Jorge Chávez y Dos de Mayo, y a la altura de Profinanzas, que también hay otro paradero. Yo les voy a dar una autorización provisional en esas zonas, para los transportistas, para los taxistas formales, sean de empresas o taxistas independientes, ellos puedan pagar su derecho de uso de vía pública a la Municipalidad Distrital de Imperial, y a la vez, el compromiso es de que ellos van a hacer lo que van a ayudarnos y apoyarnos en combatir la informalidad. El plazo que nos hemos dado, desde 15 días. Si en 15 días esto no sufre efecto, lamentablemente vamos a dejar sin efecto esas autorizaciones provisionales. Y por lo demás, la empresa Tubus, Aetiza y Tres Estrellas, que conforman el consorcio de Quilmaná, van a respetar esta decisión, y van a volver a su paradero de destino, y es el que se encuentra ubicado al costado de la notaría Inga Vázquez. Otro de los malestares que prestaban los taxistas es el referente a que los operativos solamente se hacen para ellos, y por ejemplo mencionaban en una muestra de que en el caso de las comis, por ejemplo, nadie... Absolutamente para todos. Yo incluso les he pedido que si ellos tienen a bien pedirme un reporte de las sanciones que hemos puesto a los de transporte urbano, no hay ningún inconveniente, y yo puedo proporcionarle. También se está infraccionando y se está sancionando. ¿Podríamos dar un reporte de... Bueno, en este momento no lo tengo a la mano. Lo que sí hemos quedado es el de que se respete, digamos, lo que expresa la tarjeta de propiedad, la carga de pasajeros que expresa la tarjeta de propiedad. Ellos continúan hablando de asiento de respaldar cuando ya la nueva norma, el decreto supremo 017, ya no habla de asiento de respaldar, habla del respeto del número de pasajeros que consta en la tarjeta de propiedad. Ahora, más allá de que esos carros han sido... ¿La tarjeta de propiedad o la tarjeta original? La tarjeta de propiedad. Más allá de que esos carros han sido acondicionados, han sido modificados, y eso escapa nuestra responsabilidad. Lo único que nosotros, en los operativos que tenemos, es respetamos lo que establece la tarjeta de propiedad. Consecuencia de que la empresa que ha efectuado el trabajo, lamentablemente, no ha cubierto la expectativa de los transportistas, y por lo tanto, este plan a la fecha todavía no se ha aprobado. Entonces, yo como gerente de transporte, tengo que seguirme a las normas legales que tengo. ¿Y cuál es la norma legal que está regulando? Es el plan regulado de hace 12 años atrás, porque no ha habido una actualización. Tampoco la gerencia tiene responsabilidad, en el sentido de que los amigos taxistas no han tenido un buen representante para que puedan aportar al plan regulador. El plan regulador se ha estado llevando, a pesar de las convocatorias y las invitaciones públicas que se han hecho a todos los transportistas, no ha tenido la participación de los amigos taxistas. Y eso es lo que yo les he increpado. Y qué bien que recién ahora reconozca que también el pedido de ellos debe estar incluido en el plan regulador. Así es que, mientras no se apruebe, hay la posibilidad de poder incluir todos los pedidos, la petición de ellos en el plan regulador para que este pueda actualizarse, que es lo que señala la ley. Porque, entre comillas, ellos están...